Centenares de muchachos y muchachas se congregaron en Bluefields para realizar el V Congreso Municipal de Juventud Sandinista en el marco del 79 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador con el objetivo de fortalecerse a través de distintos temas que compartieron en la actividad. Tenemos participación de los diferentes movimientos como la Federación de Estudiantes de Secundaria, la Red de Comunicadores, la Promotoría Solidaria y compañeros y compañeras de Juventud Sandinista de los diferentes barros de nuestro municipio. Algunas de las temáticas que estuvimos hablando, la principal de ellas fueron el legado del comandante Carlos Fonseca Amador. También estuvimos abordando lo que son las relaciones intergeneracionales desde la Promotoría Solidaria, para qué estamos haciendo nosotros, para fortalecer las relaciones intergeneracionales, la violencia estudiantil de los colegios, cómo se está viviendo, cómo estamos manteniendo esta situación. También vamos a estar compartiendo, o se está compartiendo hasta ahora, la temática de las diferentes etapas de violencia en el obiaco. Hoy es un día maravilloso, un día especial, porque como se puede ver, nos venimos a esta congresión para hablar de Carlos Amador Fonseca, y estamos aquí para compartir con todos los niños, para saber su historia, lo que ha hecho para nosotros, y es muy importante, porque nosotros somos el futuro, nosotros somos el presidente, nosotros somos el reino, nosotros somos el uno, lo que vamos a mantener esto. La juventud de Bluefields afirma que respaldan y seguirán apoyando la gestión del gobierno cristiano socialista y solidario. Claro que sí, este congreso es más que todo para reafirmar a nuestro comandante Daniel Ortega que la juventud sandinista de Bluefields está con ellos, que la juventud de la región del Caribe Sur los respalda, y que Nicaragua está unido para venir más en victoria. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, lo que se vive. ¡Viva la juventud sandinista! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva, viva, viva!